El poder del Espíritu Santo. Hechos número 4. Hoy hablamos sobre Pedro y Juan ante el concilio. Los creyentes piden confianza y valor y todas las cosas en común. ¿Por qué Pedro y Juan estaban ante el concilio? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 2. Los resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Por eso estaban ante el concilio Pedro y Juan. Hay algo importante que resaltar aquí y es que, aunque algunos estaban resentidos, la palabra de Dios dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Sí, había oposición, pero esa oposición no fue lo suficientemente buena para que las personas vinieran al arrepentimiento. Y el número de esos varones era como 5.000. Al siguiente día, ellos fueron presentados frente al concilio y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿Con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y viene aquí una parte muy importante, y es que dice, Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos procurar estar siempre llenos del Espíritu Santo. Vamos a encontrar oposición en muchas ocasiones nosotros haciéndolo correcto. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, las cosas se tornan diferentes. Pedro comenzó a hablar lleno del Espíritu Santo, como había dicho, Entonces, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro le dice, Ustedes saben quién era Jesús. Ese que ustedes decidieron crucificar y que pensaban que era un falso profeta, a pesar de que ustedes los crucificaron, Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Con esa potestad de ese que fue rechazado, que fue reprobado por ustedes los edificadores, ese vino a ser la cabeza. Y Él le dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ya no es necesario que ustedes hagan sacrificio, que sacrifiquen un cabrito, que sacrifiquen cualquier animal, porque ya Jesús vino y pagó el precio. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y algo que sorprendió mucho a estas personas fue el tenuedo con el cual hablaban Pedro y Juan. Porque ellos sabían que ellos eran personas sin letra, que eran de vulgo y ellos se maravillaban. Y ¿sabes qué? Dios es quien hace eso a través del Espíritu Santo sobre nosotros. Quizás en determinados momentos tú no estás totalmente capacitado humanamente para desempeñar alguna función. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te equipa, te prepara para poder cumplir con el propósito en el cual el Señor te creó. Es bueno que nosotros nos preparemos, que estemos dispuestos a ser usados por el Señor y a conocer la verdad bíblica, que es lo que nos va a nosotros ayudar a vivir una vida conforme a lo que Dios ha establecido. Y esto solamente se puede lograr cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Aún así, aunque estas personas vieron que más de 5,000 personas se convirtieron, aunque vieron que el hombre que tenía más, que tenía 40 años cojo, recibió su sanidad, ellos les decían que por favor no hablaran más de ese nombre. Y ellos les respondieron, juzgar si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aún así, ellos seguían amenazándolo, pero había un pueblo que estaba glorificando a Dios por lo que se había hecho, porque ese hombre que tenía más de 40 años había recibido la sanidad. Y en eso es lo que nosotros debemos poner en nuestra vista, en lo que está provocando lo que nosotros estamos haciendo. Si el Espíritu Santo está sobre mí, deben evidenciarse los milagros, deben evidenciarse la salvación. Yo quiero que tú entiendas que lo que a unos les molesta es lo que a otros les está provocando salvación. Así que no te detengas de hacer aquello que Dios te ha enviado a hacer. El capítulo continúa hablando sobre los creyentes. Pedro y Juan le dicen la noticia de todo lo que pasó. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Dios? Dios comenzó a orar. Comenzaron a orar y a pedir al Señor que los ayude. Y reconocen que Dios es soberano, que Él hizo el cielo, que hizo la tierra, el mar y todo lo que hay. Y esta oración que ellos hicieron provocó que en ese lugar donde estaban congregados, la tierra temblara. Y todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Es algo muy, muy importante que yo quiero que te lleves hoy. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos con de nuevo la palabra de Dios. Es importante que estemos orando fervientemente, unidos, pidiendo a Dios que su Espíritu Santo nos llene. Y que esa llenura provoque que podamos hablar con de nuevo la palabra de Dios. Hay una parte importante en esta oración. Conceda a tus siervos que en todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo lo que nosotros hacemos y vamos a hacer, debe ser en el nombre de Jesús. Y algo muy bello, y es la última parte de este capítulo, es que esas personas tenían todas las cosas en común. Vendían sus pertenencias y nadie tenía necesidad. Porque todos los que poseían heredadas o casas la vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de sus discípulos. Hoy, yo te invito a que pidas al Señor que te muestre dónde está la necesidad para que puedas tú ser un suplidor. No te olvides de orar para que el Espíritu Santo repose sobre ti y seas lleno. Así que recuerda, predicar el Evangelio nunca será en vano. Siempre dará sus frutos. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Solo en Jesús hay salvación. Obedece a Dios antes que a los hombres. No dejes de contar sus maravillas. Que Dios nos permita hacer oraciones que hagan temblar todo y nos llene de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos da de nuevo para hablar la palabra de Dios. No importa que no estés bien letrado, el Espíritu Santo te dará qué decir. Los creyentes deberían de velar por el bienestar de todos los hermanos en la fe. Procura estar siempre lleno del Espíritu Santo. Los milagros son muy importantes, mas es necesario que también se anuncie el Santo Evangelio de Jesús. Dios te bendiga mucho. Nos escuchamos mañana con el capítulo 5.